porque uno dice, hoy hace frío, estas bajas temperaturas que hemos tenido en esta jornada, pero tenemos una gran oferta turística acá en la región del Biodío y lo que buscamos también es potenciar eso acá en nuestra zona, no trasladarnos a otras regiones y fomentar toda la economía local. Para abordar todo esto nos acompaña la directora de Área de Hotelería, Turismo y Gastronomía de INACAP, acá se ve Concepción Talcahuano, María Isabel Gacitúa, María Isabel, un gusto. Hola Tony, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ustedes por acompañarnos también, a la docente precisamente acá de la carrera, Romy Gacitúa, Romy, un gusto también que nos pueda acompañar. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Luciano Campos, estudiante, ¿en qué curso estás, Luciano? Segundo año ya de Ingeniero de Turismo, muchas gracias por la invitación. Un gusto, ¿qué tal ha sido la experiencia ahí también? No, súper buena, la verdad es que un alumno que tenga las ganas de aprender, INACAP le da la herramienta, simplemente uno tiene que poner de su parte, ¿cierto? Pero te da muy buena facilidad y también el estudiante, como digo, que se esfuerza, va a tener una muy buena experiencia ahí acá. ¿De qué comuna eres tú? ¿De qué comuna? Penco. De Penco. La comuna histórica. Claro, la comuna histórica. Hay un poquito también dentro de lo que hay del turismo, claro, porque María Isabel, dentro de lo que podemos encontrar con esta oferta acá en la zona, y lo que ustedes también potencian de darle quizás un poquito, o sea, vuelco a lo que tenemos acá, que cuando estamos todo el año viéndolo, no lo dimensionamos como una oferta turística, tenemos que esperar que llegue gente de afuera y que diga, oye, pero mira qué lindo tienen acá esto, o los espacios, todo esto. Oye, como tú bien comentas, es como normal que nosotros los penquistas veamos a nuestra propia ciudad básicamente como una ciudad de negocios, y sin lugar a dudas nosotros tenemos un montón de lugares y un sinfín de actividades que podemos desarrollar en distintas épocas del año, con muy buena conectividad, que nos permite acercarnos de manera rápida y bastante expedita, y de eso venimos a conversar hoy día, de los panoramas que podemos hacer como familia, y también queremos contarte algunas actividades que hacemos como escuela. Oye, sí, porque actividades como familia, porque uno dice, o sea, no sé, me hace una familia, dos niños, tres niños, oye, sale caro. Y la economía como está, los bolsillos duelen. ¿Hay alternativas gratuitas acá en la zona? Tenemos un montón de actividades gratuitas, como tú comentas, y acá Robin puede dar un montón de datos. Una pincelada. Con Luciano. O sea, igual como mencionaba María Isabel, y también considerando los tiempos, y también considerando de lo poco que nosotros le damos valoración, sentimos que las vacaciones como que tenemos que salir de la región, casi tomar un avión y desaparecer de acá. Pero hoy acá en la región tenemos, hay actividades en los museos, o sea, nosotros dejamos de lado los museos, y tenemos los museos de historia natural, tenemos el museo de la galería de historia en el Parque Ecuador, en donde yo puedo partir con mis niños chicos, es dinámico, es entretenido, un cafecito, después hacer el recorrido, hacer el mirador del Parque Ecuador. Entonces son actividades que es aire libre, que puedes distraer, puedes llevar tu colación, no necesitas llevar grandes cosas, estas colaciones, estas raciones de marcha también, la barrita es real, el líquido, etc. Pero también algo súper importante, que cuando hacemos este recorrido, es también la basura que va con nosotros, se devuelve con nosotros también, entonces empezar a educar desde más pequeñitos también es importante. Tenemos el Parque Pedro del Río, que si bien los costos de entrada son muy bajitos, pero también tiene muchas actividades que está teniendo toda la semana, y en estas semanas de vacaciones, si van a la página PRZ del museo... ¿En Instagram lo pueden encontrar, cierto, Parque PRZ? Hay un calendario de actividades que tienen conectividades para los niños, para los adolescentes, para las familias, recorrer los senderos, pueden estar en la Casa Museo, después disfrutar de pasar a Lenga, disfrutar ahí de esa gastronomía que está ahí, también, que es muy característica de la zona, pero también si nos movemos hacia Talcahuano, tenemos ahí el Museo del Huáscar, un museo flotante, que tiene mucha historia, tradición para los niños, también es importante acercarlo, y los niños disfrutan bastante, una vez piensa que no disfrutan, y los adolescentes también disfrutan mucho lo que tienen en la zona, a nosotros nos pasó como área, que empezamos del año pasado, al final del 2022 ya, llevar a nuestros alumnos de la sede, y les decíamos ya, arma un tour dentro de la zona, pero trabajemos con la región, no vamos a trabajar con otros destinos, vamos a trabajar con la región, y así nos fuimos acercando de una u otra forma, vamos a hacer un city tour en Penco, vamos a hacer otro en Tomé, vamos a trabajar con Lota, vamos a trabajar con Arauco, estuvimos con la parte de no turismo en el Valle del Bío Bío, y cada uno formando sus programas, y a medida que salíamos, algunos te decían, profesor, ¿sabes que yo no conocía esto? Y eras de acá. Y descentralizar también. Y así también nos fuimos dando cuenta de que alumnos que fueron terminando, hoy día tienen emprendimientos también en sus comunas, como Penco, ahí, Lucía, Nostra, 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 Nostra. Tomándome un poco de las palabras acá de la docente Romiga Citoja, sí, se trabajó en el Parque Pedro Río Sañarto, tomándome de ahí para dar unos tips también de actividades que se van a dar, al ingresar a las páginas del Parque Pedro Río Sañarto, van a haber ciertos talleres para los niños y familias, ¿qué consiste eso? Hay un pequeño bosque allá que se llama el Bosque de Keules, en donde hay un sendero también, que se está trabajando en la inclusividad también, un turismo inclusivo, de turismo de intereses especiales, que es bien importante, y los otros talleres que son relevantes para los niños son como el conocimiento de los tipos de hojas que hay allá, con los bosques nativos, es decir, identificar el tipo de hoja y lo sensorial, el tema de los sonidos también de las aves, el avistamiento de aves, entonces ellos dibujan a través de una hojita, la calcan y van aprendiendo, entonces también para los niños, el tema educativo es muy importante, cómo se involucran con la naturaleza. Y de identificar que el invierno es para quedarse en la casa. No, eso ya, la sensorialidad ya no vaya. Porque claro, si estamos en el sur, llueve, hace frío, vamos a entregar nosotros recomendaciones aquí durante la semana también de cómo prepararnos, porque finalmente estar bien equipados. Dentro de lo que ustedes comentaban, y me quiero tomar puntualmente del cuidado también con nuestro entorno, porque claro, una cosa es que aprovechemos nuestros espacios, pero que hay también con esa falta de conocimiento, porque no quiero creer que es mala voluntad de la gente, es falta de conocimiento de que si me voy a comer una rita cereal y dejo el papel ahí, eso va a dañar ese ecosistema. Que hay también con ese foco que ustedes también le ponen a, no solamente a lo gastronómico, sino también a este ecoturismo que estamos viviendo como esta era, preocupándonos mucho más de lo que tenemos en nuestro entorno. Dentro de las acciones que ven nuestros estudiantes durante la carrera, tiene que ver con obtener las certificaciones, no deje rastro, que justamente les enseñamos a crear esta cultura medioambiental, siguiendo los lineamientos en realidad mundiales que hay con respecto al medioambiente y al turismo. Entonces los estudiantes hacen esta certificación que lo, entre comillas, lo faculta para que después cuando ellos generen experiencias turísticas con los clientes, se preocupen también del cuidado del medioambiente y en realidad como algo tan inofensivo como tú dices, el paquete de una barrita de cereales, si tú lo multiplicas por todos los asistentes que visitan al lugar, se genera una gran cantidad de basura. Nosotros estuvimos celebrando hace poco el Día de los Patrimonios en el Parque Museo Pedro del Río Sañar. Exacto. Y para nosotros es súper importante que nuestros estudiantes apliquen estas normas de cuidado, de respeto en el medioambiente, dentro de sus asignaturas y dentro de las actividades que también nosotros planificamos en estos terrenos. Así que estar vinculados con el medioambiente y con las acciones nacionales es parte de lo que hacemos nosotros como escuela. Como agregar ahí, cierto, algunos de los... Son siete principios, cierto, del NDR, que son como formas de que uno debería ambientarse o realizar los diseños de experiencia en un área silvestre. Ya. Entonces, uno de los tips que somos más importantes es el armado como de la mochila, el otro es el realizar el fuego de la forma correcta, cierto, de la fogata donde uno... Si realiza cierto una fogata en un lugar, queda marcada la zona. Sí. Por ende, se debe hacer de una forma especial para cuidar el medioambiente. Y el lugar autorizado. Exacto, el lugar autorizado. Por ejemplo, ahora en el parque Pedro Río Señor Arturo, lo vuelvo a nombrar, se está realizando, cierto, la señalética y la prevención de fuego. Es decir, ya no está permitido la fogata. Sí. Que es una costumbre que estaba muy ya como raigada la persona, familias que iban para allá, como ya tradición. Sí, su guitarreo. Pero eso ya se está tratando de eliminar. Lo que queremos es marcar de ese concepto de turismo, de fogata y no respeto por el medioambiente. Y el otro tip que vale importante, como se dice, si uno lleva basura, es traerse la basura, porque al final estamos contaminando un medioambiente que no está acostumbrado a ese tipo de elementos de desecho, por decirlo de esa manera. Romy, dentro de lo que tenemos también acá en la región, porque Marisol le señalaba, claro, generalmente hablamos del turismo de negocio, de empresa, harto congreso, y qué bueno también que se dé esa materia, pero tenemos una región, y acá yo me pongo la bandera del Bío Bío, súper diversa. O sea, literal de cordillera a costa, o de costa cordillera, como queramos verlo. Tenemos nieve, tenemos playa, tenemos lo urbano, tenemos laguna. Exactamente. O sea, es súper diversa. La gastronomía que de repente uno dice, oye, ¿dónde me puedo comer algo rico? Tenemos tumbe, tenemos lenga, tenemos tombe, tenemos penco también, pensando como en la costa. En lo patrimonial también. Hoy día... Arauco. Por eso hoy día yo creo que es fundamental lo que tú mencionabas, qué hacemos con los niños en estas vacaciones. Hablábamos un poco de lo cultural que tenía que ver con la línea de los museos, que son muy a bajo costo, algunos son gratuitos. Tenemos la entrada a los parques, también los parques nacionales, tenemos el Parque Nacional Laguna en Laja. Que abrió nuevamente. Exactamente, y que entre 0 y 12 años la entrada es gratuita también. Bien, entonces, pero sí también tener consideraciones que tenemos que visitar las páginas de los municipios, visitar la página de CONAP para saber si está abierto o no está abierto, comprar nuestras entradas con anticipación. Y son cosas que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, que a veces uno dice, voy a ir, por ejemplo, voy a hacer la ruta del vino. Pero no es para los niños. Pero hoy día ya tenemos ciertas viñas que están adecuando actividades también para considerar a los niños como parte de este proceso. Y no se vea solo que el vino, ah, esto es beber, es alcohol, sino que también la uva tiene un proceso. Estamos hablando de agroturismo, de granja educativa, en donde el niño es bueno que conviva con el barro, con este proceso que se va desconociendo, porque es como que las cosas llegan servidas a la mesa. Y los niños, increíble, que lo pasan súper bien. Y también son a bajo costo, no tienen un alto costo para las familias. Hoy día tú puedes ir y realizar el recorrido patrimonial que, aprovechando que a los más pequeñitos les encanta la historia como de los trenes, como bien entretenida, tú puedes tomar el tren acá en Concepción, llegas a San Rosendo, puedes disfrutar del recorrido, ir al Columpio en San Rosendo, que es maravilloso, tienes una panorámica. Si gustas después almorzar en San Rosendo o cruzar el río, ir al Aja, comer, comer rico, comer comida típica, tomar datos también, si hay ferias costumbristas en ese fin de semana, disfrutar todo ese entorno y te devuelves en el tren y el costo fue mínimo. O sea, no tuviste que estar trasladando en un vehículo o pensar que para todos los lugares necesitamos un vehículo. Antuco, hoy día, como decías tú, tenemos esta nieve que está empezando este destino a crecer. Hoy día hay cabañas que tienen valores que son súper alcanzables para todo tipo de público, en donde a veces entre ir y volver en el mismo día, qué mejor arriendo una cabaña, dos familias, disfrutamos, lo pasamos bien, podemos ir a recorrer, recorrer los niños, jugar en la nieve, disfrutar de esos senderos que están habilitados, con las precauciones obviamente que corresponden, por lo tanto, tienes como para disfrutar de Cordillera, Mar, esta región y tiene mucho. Por eso te decía que nosotros cuando empezamos a llevar a los alumnos y fue como un proyecto, dijimos, ya, y aquí la directora apañó también y dijo, ya vamos, hagámoslo y empezamos y empezamos a generar nexos con la municipalidad y yo hablo a título personal. También empezamos a conocer muchos lugares que uno decía, no necesitas, no necesitas tener dinero para ir, puedes disfrutar, pasarlo bien, pero sí ser responsable, como mencionaban anteriormente, mi basura la llevo. También diseñar, puedo armar en una bolsita todos mis frutos secos, mis verduras y no llevarme todas las bolsas tampoco. Exacto. Pero el poder recorrer, conocer y ahí nos dimos cuenta que muchos alumnos me decían, profesor, ¿sabes que yo soy de acá? Y no conocía. Y no conocía y desconocía esto y ahora ellos mismos le están dando una valoración y es súper rico saber también, enriquecedor, que ellos hoy día tienen sus propios proyectos. De hecho, nuestros proyectos los estamos trabajando asociativamente con algunas empresas, municipalidades, que en donde son los alumnos parte del diseño de esa experiencia y ya esperamos trabajar ya con público esa área. Ahí vamos a dejar ese datito porque María Isabel, articular todo esto, porque hablamos de cultura, patrimonio, ecosistema, áreas verdes, medio ambiente, economía local, que es algo súper relevante. Que es lo que tenemos que potenciar además. O sea, se vio lo más afectado en la pandemia, que de a poco ha ido retomando y que queremos que esto sea durante todo el año y no que paralice en invierno porque hace frío y nos vamos a quedar dentro de la casa. Oye, tú te comentas algo súper importante. Si bien es cierto, nuestro rubro se vio bien afectado por efecto pandemia. Yo creo que los emprendedores y las empresas familiares, en definitiva, tuvieron que ver la manera de cómo darle la vuelta de tuerca y volver a levantar el área. Y es así como comenta Romy, que se han ido generando diversos emprendimientos relacionados al turismo, relacionados a la gastronomía. Y ellos están entendiendo que cuando te empiezan a visitar diversas delegaciones, parte de eso es súper importante el rol que juegan nuestros docentes y nuestros estudiantes. Lo que aprenden en sus asignaturas, porque les enseñamos a los estudiantes también diseñar las experiencias turísticas. Y en el fondo, el cliente tiene que llevarse la mejor visión de lo que estamos haciendo como escuela. Y un punto súper importante que está tomando mucho valor es el servicio hotelero. Nosotros también estamos con la carrera de hotelería en nuestra sede, que obviamente para pandemia, por razones también de mercado, estuvo detenida la carrera. Y en definitiva, también queremos que nuestros estudiantes del área hotelera vayan vinculándose con estos pequeños emprendimientos. Y como yo, cliente, me acerco, por ejemplo, a vivir la experiencia turística en una viña y como andamos con nuestras familias, andamos con nuestros hijos, de repente tú dices, oye, ¿y no tendrás una cabaña? Entonces ahora, estos pequeños emprendimientos están viendo también una nueva oportunidad de hacer crecer sus negocios, vinculando no solamente la experiencia del turismo, de visitar la viña, de degustar una rica gastronomía, sino que también ofertando el servicio hotelero que, sin lugar a dudas, tiene que cumplir con los estándares que queremos como cliente. El alojamiento es fundamental. Porque, claro, tenemos lugares a pocas horas, dos horas de distancia, pero igual es rico pasar la noche y disfrutar la mañana, no solamente lo que hay durante el día, que de repente el día pasa volando. Luciano, ¿hay para cerrar el emprendimiento, pues? Ya, bueno, voy a mencionar, aprovechando, cierto, de saludar a la gente que está viendo, a darle la invitación a que vayan con su familia, que aprovechen el tiempo, hay mucho, acérquese a su comunidad, a su municipalidad, le voy a dar información también relevante. Las oficinas de turismo también aquí tienen un papel importante y relevante. Bueno, quisiera mencionar dos emprendimientos, aparte que yo no lo categoro como emprendimiento, pero sí es como un proyecto. Ya, uno es principalmente de una alumna de INACAP, que me gustaría mencionar, que INACAP, cierto, también se trata de formar profesionales que sean integrales con el sello INACAP, que corresponde, cierto, a personas o estudiantes que tengan la capacidad de emprender, que sean innovadores y que tengan, cierto, capacidades integrales para entrar al campo laboral. Esa herramienta INACAP te las entrega. Y un emprendimiento que fue alumna de INACAP, cierto, a la misma carrera que estoy cursando yo, que se llama BioVir Turismo Chile, que es en Penco, que es una persona, una guía de turismo también que se certificó en Cernatur y todo, con capacitaciones correspondientes, que hace excursiones de Nesanda Padel. Es como esa establita, cierto, que uno se pone de pie, con un remo, y ella hace, cierto, como, enseña cómo utilizar ese tipo de herramientas y también hace excursiones por el río desembocadura, el río Andalien, por Penco, la playa de Penco. Navegaciones, trekking, viajes, escuelas, empresas, instituciones, BioVir.turismo a través de Instagram, todo lo que hay en educación ambiental. Mira, vamos a seguir la cuenta, está bien entretenido. Y el otro emprendimiento, ¿no? El otro es, bueno, yo, es como un proyecto, digo yo, que se llama Reconociendo BioVir, que es, más que nada, el lugar que yo quiero visitar, ya sea un viaje o museo, donde sea que vaya, trato de recaptar lo importante de ese lugar y mostrarlo para el visitante, cierto, a la página o al usuario de Instagram. Entregando tips. Entregando tips. Por ejemplo, si yo voy a Penco, ¿qué puedo hacer en Penco? Si yo voy al padre, al parque Pedro Río Sañartu, ¿qué me ofrece el parque Pedro Río Sañartu? O si voy, qué sé yo, a una ciudad que no conozco, como Arauco, como fuimos, cierto, con Inacap, vamos, cierto, a los humedales, ¿qué tipo de ave podemos...? Correcto, ese. Exacto. Reconociendo, guión bajo nuestro, guión bajo bio, bio. Ahí, dos emprendimientos, entonces, en este martes de emprendimiento, también aprovechando la distancia. Y ahí están todas las visitas que hacemos con Inacap, entonces, él recoge todo lo que hacemos y después lo entrega como datito para los usuarios. Entonces, el ideal es ir a entregar, cierto, al usuario una opción de poder visitar ciertos lugares y viajar, porque eso es lo bonito. Tengo el lema que se llama disfruta del viaje, que es como el tips que doy, como el lindo poder conocer lugares. Oye, agradecerles que nos hayan podido acompañar, entregar nuestras recomendaciones, desean esto del éxito, además, porque es importante fomentar acá nuestra región del bio-bio y es mejor esto del trabajo articulado, como señalan con las diversas entidades y municipios. Así que, que les vayan muy bien este segundo semestre. Sí, y no olvidar que Conces es turismo de escapada también, fines de semana, cerquita de la casa, se puede salir y disfrutar. Hay muchos panoramas para todas las edades. Y gustos y tendencias, así que a descubrir con... Exacto, lo importante es informarse previamente, bueno, tenemos entendido que este fin de semana tenemos fiesta costumbrista, aprovechando el mes de los santos en la comuna de Cabrero. Hay fiesta costumbrista el viernes, sábado y domingo. Es una comuna que nosotros también apoyamos mucho, desde la gestión de nuestras asignaturas, nuestros estudiantes visitan la comuna, hacen levantamiento de información, y luego eso se entrega como elemento para que las comunidades y las áreas de turismo de la municipalidad puedan hacer acciones concretas para, obviamente, potenciar la gastronomía, la hotelería y también el turismo. Y eso es parte que nuestros estudiantes hacen dentro de sus asignaturas. A potenciar el turismo que es la región del Bío Bío. Nos separamos brevemente porque nosotros los martes potenciamos no solamente el turismo, emprendedores y emprendedoras que ya nos están esperando. Vamos y vamos.